¡Suscríbete al canal! Acá aclarar de que este método en el cual les voy a enseñar a como formatearlo Pues es como un método universal para todos los modelos de Grand Prime que hay Ya que hay G531M, F y H sin optimal Sin embargo como les dije funciona para todos los métodos Así que empecemos Lo primero que vamos a hacer pues es apagar el dispositivo completamente En este caso yo pues les saque lo que vendría siendo la batería para que vieran el modelo Voy a decir, trato de acercarlo un poco, vean aquí 530M en este caso pero pues como les dije funcionan todos los modelos así que no hay problema Voy a proceder a ingresar la batería en este momento para encenderlo Entonces para ingresar al menú recovery También hay que aclarar de que si tienes un recovery instalado O el recovery normal que trae de fabricar tu Grand Prime Puede funcionarte Entonces simplemente vamos a mantener presionadas las 3 teclas las cuales les voy a mencionar ahora Teclas que vamos a proceder a presionar para entrar al menú recovery Vendrán siendo respectivamente en este dispositivo El botón de Power, Encendido, Bloqueo o como quieras decirle Esta parte de la parte derecha El botón Home, este de aquí del medio Y el botón de Subir Volumen, todos 3 al mismo tiempo Entonces vamos a hacer la combinación ahora para que vean No voy a hacer tantos cortes Todos 3 al mismo tiempo Y automáticamente ingresamos a menú recovery Aquí aparece pues el cuadro de Samsung y demás Así que Esperemos a que cargue esta parte Por lo regular en algunas ocasiones Nos aparece este pequeño cuadrito de Android Así que vamos a presionar la tecla de De bloqueo Porque en algunas ocasiones si les aparece automáticamente Lo que viene haciendo esta parte Si les aparece el Android solo Pues simplemente presionan la tecla de bloqueo Para que les aparezca de una vez Lo que vienen siendo los textos de los comandos Para proceder a formatearlo Entonces Para proceder a formatearlo Vendrán siendo La parte donde dice Wide Data Factory Reset Escogemos con el botón de bloqueo Y nuevamente volvemos a esta parte A este pequeño cuadro Y escogemos la que dice Yes Aquí vemos que la mayoría dice no Pero obviamente la interesante es la de yes Aquí otra vez Escogemos con el botón de bloqueo Y esperemos a que esto termine Aquí dependiendo de los archivos que tengan En el almacenamiento interno En las aplicaciones instaladas Obviamente demorará un poquito más En este caso No sé cuántas aplicaciones tendría Así que vamos a A formatearlo así del todo Aquí ha terminado Y pues le vamos a dar A la primera casilla Que dice Reboot System Now Nuevamente con el botón de bloqueo Y entonces ya esperemos A que termine de Pues de iniciar Lo que venía haciendo Así que esta parte Siempre demora un poquito Así que ya Esto será más que suficiente Para formatear Y borrar datos De Que la persona tenía O algo Porque en esta ocasión Allá se le olvidó el patrón Y me pidió que lo formatease Así que Aquí ya inicia Y pues si se sale La contraseña Y el correo Si no estoy mal Pues no tiene Ningún problema Alguno para Iniciar el móvil Espero que el video Les haya gustado Y les haya servido Si fue así Les invito a que me regalen Un buen like Si quieren compartirle El video con todos sus amigos En todas sus redes sociales Pueden hacerlo Y por último Les invito a que se suscriban Así estarán último Al contenido del canal Y me apoyaría mucho Y no vas a la comunidad Ya de acá Llegamos creciendo más Y pues bueno mi gente Les saludo Nel Torres Chao Hasta la próxima Chau